¿Te creías que no te iba a agarrar, eh? Pues mira qué fácil, aquí, en mi casa y sin moverme. Habrás venido, me digo, a saber de la Isabel. Pregúntale a ese. Se lo pasan bien los dos. Tú se la quitaste, pero ahora le toca divertirse a él. Buena putilla está hecha. Y cuando se canse a la calle, pa' los demás, que también son de Dios. Tú lo quisiste. Si crees que te voy a pegar, te equivocas. No voy a tocarte un pelo, pero eso sí, te vas a llevar un recuerdo del esquinao pa' toda tu vida. Te arrepentirás de haber nacido. Ya era hora. Es la perla, ¿no? Estaba seguro que iba a parir en una noche como esta. Ya está aquí. Muy jovencillo eres todavía, Torete. Por eso yo me he dicho, este es muy capaz de deshonrarme a medio barrio. Y no estaría bien. Nada bien. ¿Y qué podía hacer yo pa' que así no fuera? Pues mira por dónde se me ocurrió la idea. Sí, señor. Buena navaja, Torete. Corta un pelo en el aire. Y te podría cortar la lengua. Pero no la sacarías, ¿verdad? Mejor el pijo.